precisamente con un reporte de último minuto, vean lo que está ocurriendo, son imágenes que nos llegan desde el kilómetro 67 de la ruta interamericana, este autobús derrapó, esto porque el asfalto está mojado, posiblemente no tomó las precauciones el piloto y se fue a enfotrar a un paredón. Por el momento reportan bomberos municipales departamentales que han movilizado personal de Patricía, también de Balanyá, así como de otros lugares circunvecinos, ya reportan el traslado de personas lesionadas a centros asistenciales, una persona si va en estado sumamente grave, indican los socorristas, esto derivado de este percance que ha ocurrido en el kilómetro 67 de la ruta interamericana, la lluvia es intensa en el sector, por favor, mucha precaución, a quienes se desplacen en este lugar, derivado de esta situación que se da del clima, pero si ya el autobús en este momento permanece en el lugar, por lo tanto el tránsito es lento, ya hay personal de Covial y de la Policía Nacional Civil, también se atiende a varias personas en el lugar, indican los bomberos municipales departamentales, ya que se encuentran con crisis nerviosa, el bus venía prácticamente lleno al momento en que derrapó y se fue a enfotrar a un paredón. Estas son imágenes que nos llegan desde el lugar de los hechos.